Bueno, Lucía Moya es una persona autoexigente, creativa y sencilla. La disciplina, la responsabilidad con lo que hago. A la hora de trabajar también soy bastante resolutiva, que eso también es un valor que te da la creatividad. Y sobre todo el amor por lo que hago, por la técnica, por todo el trabajo. La cuestión de género me ha influido en muchos trabajos fuera de lo que es este sector. Muchísimas, para muchas cosas, no solo que puede ser la parte, puedes coger la parte un poco pictórica o la parte de lo que dicen. En Castellón, Rosana Zahena, la descubrí en una exposición en el Museo de Villafamés y entré y vi su exposición y me encantó. Me encantó y cuando vi que era de Castellón pensé, madre mía, tengo que conocer a esta persona. Y efectivamente creo que es una gran persona y una gran artista que tenemos aquí. Para mí la técnica del grabado es una técnica de la cual me enamoré hace muchísimos años. Nos enseña a tener un orden, tiene un proceso determinado, muy bonito y muy mágico, donde intervienen la matriz, los ácidos, la incisión en una madera. Me parece fascinante. También se aprende mucho, sobre todo de los errores que se cometen, porque muchas veces no es que no se puedan rectificar, sino que igual haces una línea y ya no se puede borrar, por así decirlo, como sería en cualquier otra técnica. Entonces tienes que reinventar esa línea. Te ayuda mucho a ser resiliente del grabado. Aceptar las frustraciones cuando no sale como tú quieres y te enseña que la serendipia forma parte. No es el resultado que me esperaba, pero es mucho mejor. Me gusta a veces mucho más que lo que yo tenía en la cabeza. Te enseña también a hacer las cosas más despacio. Y valoras muchísimo el proceso hasta la estampa final. Yo creo que es un poco como una metáfora de la vida. Tiene un poco de misticismo, ¿no? También al ser abstracta da pie a que la gente pueda pensar, fantasear o dialogar con la obra como quiera, de manera libre. Que pueda acabar o continuar con lo que uno siente, con lo que el espectador siente. Cuando la mira, independientemente de lo que yo quiera decir. Me gusta que pueda tener significados pragmáticos, que no sea una obra cerrada. La luz y la oscuridad se dan la mano y se pasean. Quizá puede entreverse un paisaje que te puede llevar a ninguna parte o a muchas. El grabado tiene algo que es la edición. Y dentro de la edición hay veces que hay estampaciones que no te salen bien. A mí me gusta mucho trabajar también con esas estampas, darles otra vida, darles una vuelta. Me gusta pensar en la infinidad de posibilidades, en que no termina nunca. De que una obra no termina nunca. La obra no termina nunca. Y en un problema. Y en un problema. El Señor.